Oración Católica de la Mañana Laudes de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio, y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios. Todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires Del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Quien entrega su vida por amor, la gana para siempre, dice el Señor. Aquí el bautismo proclama, su voz de gloria y de muerte. Aquí la unción se hace fuerte, contra el cuchillo y la llama. Mirad cómo se derrama mi sangre por cada herida. Si Cristo fue mi comida, dejadme ser pan y vino, en el lagar y en el molino, donde me arrancan la vida. Amén. Mi alma está unida a ti, porque mi cuerpo ha sido quemado por ti, Dios mío. Del Salmo 62 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Mi alma está unida a ti, porque mi cuerpo ha sido quemado por ti, Dios mío. El Señor ha enviado a su ángel, y me ha librado del fuego, y no me he quemado. Del libro de Daniel Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzarlo con himnos por los siglos, ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor, aguas del espacio, bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor, sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor, lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor, fuego y calor, bendecida al Señor, fríos y heladas, bendecida al Señor, rocíos y nevadas, bendecida al Señor, témpanos y hielos, bendecida al Señor, escarchas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor, luz y tinieblas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor, bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos, montes y cumbres, bendecida al Señor, cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor, manantiales, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor, cetáceos y peces, bendecida al Señor, aves del cielo, bendecida al Señor, fieras y ganados, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, hijos de los hombres, bendecida al Señor, bendiga Israel al Señor, sacerdotes del Señor, bendecida al Señor, siervos del Señor, bendecida al Señor, almas y espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor, bendecida al Señor, ananías, asarías y misael, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, bendigamos al Padre, y al Hijo con el Espíritu Santo, ensalzémoslo con himnos por los siglos, bendito el Señor, en la bóveda del cielo, alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos, el Señor ha enviado a su ángel, y me ha librado del fuego, y no me he quemado, San Lorenzo oraba diciendo, te doy gracias Señor, porque me abres las puertas de tu reino, Del Salmo 149 Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza, en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey, alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes, que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Lorenzo oraba diciendo, Te doy gracias, Señor, porque me abres las puertas de tu reino. De la Segunda Carta a los Corintios, Capítulo 1 Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos aliente en nuestras luchas, hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. El Señor es mi fuerza y mi energía. Todos, el Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Todos, y mi energía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos, el Señor es mi fuerza y mi energía. Hijo mío, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Cuando pases por el fuego, las llamas no te harán daño, ni tan siquiera olerás a humo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, y en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas, y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos, por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hijo mío, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Cuando pases por el fuego, las llamas no te harán daño, ni tan siquiera olerás a humo. Celebremos, amados hermanos, a nuestro Salvador, el testigo fiel, y al recordar hoy a los santos mártires, que murieron a causa de la palabra de Dios, aclamémoslo diciendo, Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Todos, nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que entregaron libremente su vida, como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Todos, nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y la constancia de la fe. Todos, nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que soportando la cruz, siguieron tus pasos. Concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Todos, nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que lavaron su manto en la sangre del Cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Todos, nos has comprado, Señor, con tu sangre. En este momento, puedes incluir algunas intenciones libres. todos, nos has comprado, Señor, con tu sangre. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, encendido en tu amor, San Lorenzo se mantuvo fiel a tu servicio y alcanzó la gloria en el martirio. Concédenos, por su intercesión, amar lo que Él amó y practicar sinceramente lo que nos enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarda de todo mal, y nos lleva a la vida eterna. Amén. Amén.